Hola, bienvenidos al micro de Rolando Sport. Señora, ya armó el arbolito, tenemos que pensar en la mesa de Navidad y de fin de año. Quiero compartir con ustedes, mejor dicho, mostrarles lo nuevo en manteles. Unos manteles de algodón que tenemos desde los 2 metros 70 y 1 metro 80 de ancho hasta 3 metros 60. Sí, esa mesa que no se consigue el mantel, lo tenemos. Se los voy a mostrar y también les quiero mostrar las servilletas, que no todos los manteles traen servilletas. Si está pensando en regalar una buena cortina de baño, también lo tenemos. Una cortina para la cocina, también lo tenemos. Todas artesanales, en algodón, 100% bordadas, trabajadas, con hilos macramé. Precioso. ¿Lo vemos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!